¿Qué tal Bronis y Pegasisters? Hace ya varios días que el cómic número 101 de Friendship is Magic perteneciente a la décima temporada fue publicado, siendo este el penúltimo número de esta gran saga, así como el penúltimo capítulo de esta temporada, en donde finalmente vemos en toda su gloria a los tan anunciados caballeros de la armonía, quienes apuntan a darle una conclusión bastante impactante, aunque quizás algo anticlimática, a toda esta gran historia. Pero eso sí, por lo que hemos llegado a ver, el final de esta saga sentará las bases, o al menos parte de estas, de lo que llegaremos a ver en la quinta generación, que como sabemos, o creemos, estará ubicada en un futuro donde Cuestria será un páramo de miedo y división, y solo unos pocos sabrán que alguna vez la amistad y la armonía fue algo que reinó en ese lugar. Así que en esta ocasión voy a narrarte en gran medida toda la historia de este número, así como contarte todas sus curiosidades, y hacer un breve análisis de su futura importancia, la cual con suerte, será más grande de lo que aparenta. Así que sin más, comencemos. Pero antes de ir al cómic en cuestión, hay que hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de esta temporada. Eso para los despistados que no han estado al día con mis otros videos, o no se han tomado el tiempo para leer los dichos cómics, que les recuerdo, pueden encontrar de forma gratuita y traducida en la página de Poding Latino, la cual les dejaré el enlace en la descripción, aunque si pueden comprarlos de forma legal, les aconsejo que lo hagan. Y bueno, en resumidas cuentas, esta temporada nos narra los acontecimientos del primer año de Twilight como soberana de Cuestria, la cual está decidida a expandir sus enseñanzas y contactos a través del mundo más allá de esta. Es por ello que envía a las Mindseeks a liderar cada una un grupo de la nueva embajada ecuestrense, para que así vayan a un reino distinto a entablar relaciones diplomáticas con estos. Sin embargo, la gran sorpresa es que en cada expedición ninguna termina siendo con fines diplomáticos, ya que todas encuentran un templo oculto el cual alberga un árbol de la armonía. Es así como todos terminan haciendo alianzas con un grupo específico de la población para resolver la crisis en cuestión y darle a cada reino sus respectivos portadores de la armonía. Siendo así que en el último número, vimos como el equipo de Rainbow Dash fue llevada por la Capitana Celano a su reino natal conocido como Ornithia, donde se hallarían con el último templo y su respectivo árbol, el cual era conocido como el Árbol del Amor, y estaba siendo vigilado por una figura desconocida que quería asegurarse de que no se activase. Esta figura se revelaría como Kerredwen, una de los Caballeros de la Armonía, una especie de orden secreta de criaturas misteriosas a quienes se les acreditaba la creación de los templos y los árboles de la armonía, pero que ahora estaban molestos de que estos fueran reactivados uno por uno y habían enviado a uno de los suyos asegurarse de que el último permaneciera en activo, pero cuando su plan falló, esta amenazó con destruir a todos los árboles, iniciando primero por el de Ecuestria. Por lo que Rainbow Dash se ve en la obligación de escapar de la crisis que se estaba desarrollando para regresar por cuenta propia a Ecuestria y avisarle a Twilight y a los demás que sería atacada por los Caballeros de la Armonía. Y bueno, nuestra historia comienza inmediatamente después de donde se había quedado, o al menos eso se supone, ya que vemos a Twilight preparándose y alertando a los demás ponies que se preparen para la inminente invasión. Lo raro aquí es que vemos a la mismísima Lyra Heartstrings, quien no tendría que estar ahí, ya que la última vez que la vimos fue varada en el desierto junto a su esposa Sweetie Drops, debido a que Rainbow Dash y Spitfire las tuvieron que dejar para poder llevar a Celiano de regreso a Ornithia lo más pronto posible, y jamás vimos que regresaran por ellas. Buscándole una explicación, podríamos decir que utilizaron alguno de sus artilugios de agentes de Smile, o que Spitfire volvió por ellas y las regresó a Ecuestria, aunque lo más seguro es que simplemente se trate de un error por parte del dibujante. Es así como se lleva a cabo un plan de evacuación y resguardo por parte de Floreshide, Missmate, Starlight, Maw, Trixie y Pinkie Pie, y vemos como a la ciudad se le genera un sistema de defensa por parte de Starsweet, Cadence y Discord, en donde se utiliza la misma magia que Cadence utilizó para proteger al imperio de cristal del Rey Sombra. Aunque es un poco raro que Shimey Narbon no esté involucrado en esto, ya que él tiene el antecedente de haber generado un escudo que cubrió todo Canterod y pudo resistir al ataque de todos los cambiantes durante un breve momento. Pero bueno, realmente eso se debe a que él se encontraba formando las tropas de defensa en las que podemos destacar la presencia de Rojov, Tempered Shadow, Flash Magnus y Big Mag, quienes estrena Armadura. Todo mientras Stigian, Sunburst y Sonambula tratan de buscar respuestas acerca de los Caballeros de la Armonía y Spike pide ayuda a los refuerzos de los otros reinos. Mientras vemos como Rainbow Dash, tras ese intenso aterrizaje es atendida por Mage Mellowbrook, y algo que no puedo ignorar es la interacción juguetona y coqueta que Rainbow tiene con Applejack. Es casi como si viéramos los inicios de lo que más adelante sabemos o creemos es una relación formal entre las dos. Algo gracioso tras todo esto es que las chicas se cuestionan por qué Celestia y Luna jamás llevaron a cabo un plan de emergencia como este en los anteriores ataques a Canterod, a lo que Applejack responde que quizás por eso siempre terminaban vencidas. Cuando la propia serie reconoce la inutilidad de estas dos, sabes que es verdad. Si lo piensas bien, literalmente casi nunca ayudan. Después vemos como Shyamalan lleva a Twilight con el mismísimo líder de los Caballeros de la Armonía, el cual se presenta como Danu, quien parece ser un Leo Krokuta y portador del elemento de la lealtad, y que es muy directo con Twilight al decirle que su único interés es que le entregue los elementos, a lo que Twilight le responde que eso es imposible, ya que estos fueron destruidos y actualmente su poder radica dentro de las Main Six. Esto nos termina de confirmar que, pese a que el árbol fue reconstruido como una casa, los elementos en sí jamás fueron reconstruidos. Y en vez de eso, su magia fue totalmente transferida a las Main Six, razón por la cual pudieron hacer uso de su poder aún sin portarlos. Aunque cabe aclarar que en el final de la temporada, no solo ellas usan su magia, sino también los pilares y los Jung Six, algo que de hecho, se volverá relevante más adelante. Con Danu sabiendo esto, este parece estar decidido a destruir todo lo que posea la magia de los elementos, no importando si esté en un ser vivo, muy a pesar de que Twilight menciona que su intención no es hacer mal con estos, sino todo lo contrario, a lo que Danu responde que esa fue la misma intención que llevó a su reino a su perdición, y podría llevar a Equestria y a todos los demás reinos a los suyos. Llámenme sobre analítico, pero es probable que él no esté mintiendo del todo, ya que como sabemos, años después, Equestria estará en una sociedad totalmente diversa, para luego pasar a un estado de casi ruina, en donde no solo los ponis están divididos, sino que hasta ahora, no parece haber rastros de las otras capturas que conformaban esta sociedad. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Tras una breve discusión, vemos como Danu hace uso de sus habilidades de control tierra, para que así él y los demás caballeros puedan atravesar el escudo sin ningún problema, dando así inicio a la inminente batalla entre Equestria y los caballeros de la armonía, y es de esta forma que se nos presentan a cada uno de estos. Primero tenemos a Taranis, un Ophiotauro que es el portador del elemento del orgullo, y capaz de controlar el aire, habilidad con la que inevitablemente termina haciendo juegos de palabras. Después tenemos a una calamar con rasgos de tiburón cuyo nombre no se nos menciona, pero se sabe que ella es la portadora del elemento de la aceptación, y tiene la habilidad de controlar el agua, y si esto te está empezando a sonar muy similar a Avatar la leyenda de Aang, es porque lo es. Después tenemos a Kerudin, a quien ya conocíamos, quien es alguna especie de ave que no he podido identificar, pero me gusta pensar que es de origen prehispánico, además de que se nos revela que su elemento es la equidad y su habilidad es cambiar el tamaño de las cosas, y hasta ahora parece ser la más sádica del grupo, ya que incluso llega a amenazar a Big Mac con devorarlo. Luego está Valor, una especie de dragón de rasgos asiáticos y que es el elemento de la magia, algo bastante sorprendente, porque este sería el único caso donde la magia no es el elemento principal, sino la lealtad, y tal como su elemento indica, su habilidad está en controlar la magia. Finalmente tenemos a Morrigan, una especie de ave espiritual, quien es el elemento de la fe y cuya habilidad está en controlar la voluntad de todos los que la rodean, siendo así que logra apoderarse de todo el ejército ecuestrense y del propio Shymin Arbor. Teniendo a todos los buenos derrotados, Twilight les informa a las demás de la situación, siendo ahí donde Mage Mellowbrook resalta lo que ya mencionamos, que tanto los pilares como los Jungzigs también poseen la magia de los elementos por estar en contacto con ellos, y dado que los caballeros tienen la intención de destruir a quienes posean parte de esa magia, esto termina por encender las alertas de las chicas. Y lo último que llegamos a ver es a los caballeros y a los ponis bajo su control acorralando a los estudiantes de la escuela de la amistad, incluyendo a los Jungzigs, y con Danu estando dispuesto a contarle una historia a las Mindzigs, siendo probablemente la del origen de los árboles y por qué estos deben ser destruidos. Ahora bien, pasando al breve análisis, es bastante claro que los caballeros de la armonía son ese tipo de villanos cuyas acciones son por una buena causa, al menos bajo su perspectiva, aunque eso es un poco cuestionable, ya que se ve que algunos de estos sí disfrutan el hacer sufrir a otros, pero lo que realmente llama la atención es que estos afirmen que la razón por la que su reino fue llevado a su ruina fue por haber creado los árboles y dárselo a las distintas criaturas. El cómo y el por qué aún está por verse, pero por simplemente haber plantado ese hecho ya dejan bastantes dudas. Principalmente si es que realmente mantener todos los árboles activos puede llegar a ser contraproducente, ya sea liberando un mal mayor o desatando un poder que ninguna criatura pueda controlar, ni siquiera los ponis. ¿Será que acaso Twilight y las demás terminen confiando a los caballeros y les entreguen su magia a estos? ¿O en caso de que ellas terminen venciéndolos para que al final sus advertencias resulten ciertas y sea la misma magia de la armonía la que los lleve no solo a Cuestria, sino a todos los reinos que posean parte de esta magia a un estado de destrucción incorregible, uno en el que las tres razas terminen dividiéndose y se generen prejuicios una sobre otra, e incluso sea capaz de desaparecer la magia de los unicornios? Y viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué tal si los caballeros terminen su objetivo y logren erradicar toda la magia de la armonía en todos los reinos? Porque Twilight los dejó. ¿Eso no dejaría al reino vulnerable a sufrir cualquier tipo de ataque, como por ejemplo una rebelión de Pegasus, en la cual estos terminen de quitarle las riquezas y las tierras a los unicornios? Puede que para muchos de ustedes esto suene absurdo, pero viéndolo detenidamente, la realidad es que las piezas están ahí y son más de las que aparecen, ya solo hace falta que realicen su jugada, una en la cual nos demostrarán que tan conectada está la quinta generación de la cuarta, o por el contrario, que tan no conectadas están. Creo que eso ya depende de Hasbro y su decisión de que tanto quiere complicarse. Pero no digan que las posibilidades no están ahí. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para estar al pendiente de los próximos videos de los cómics oficiales de My Little Pony que voy a ir subiendo, por lo que nos veremos muy pronto.